¡Hazlo, hazlo! ¿A dónde, Benji? Ok, sigue derecho. Derecho, derecho, derecho. ¡Ahora a la derecha! ¿Ahora? Sí, a la derecha. ¿Seguro? Sí, a la... ¡No, izquierda, izquierda! La pantalla estaba bloqueada. ¿Qué estás esperando? ¡Voy a saltar de una ventana! Ah, lo siento. ¡Suerte! No puede haber paz sin que primero haya gran sufrimiento. Cuanto mayor sea el sufrimiento, mayor será la paz. Se acerca. Ya viene. Y tus manos se mancharán de sangre. Esta misión es de la CIA. O va mi agente. O no va nadie. Ustedes usan bisturí. Yo prefiero un martillo. Es una muy mala idea. ¿Hemos tenido alguna buena? Sea honesto. Ponte el traje. No entiendes en lo que estás involucrado. La CIA ha sido infiltrada. No confío en Walker. No confío en nadie fuera de esta habitación. Tenemos que hacerlo solos. Si te resistes, está autorizado a cazarte y matarte. Es el trabajo. ¡Todos, paquen sus armas! Sin rencores. Benji, el auto. Cuando se acabe el tiempo, Ethan Hunt perderá todo lo que le importa. Acéptalo, Ethan. Esta vez perdiste. Lo hecho, hecho está. Lo hecho, hecho está cuando digamos que lo está. Ethan, ¿dónde estás? En un helicóptero. ¿Sabes pilotar helicópteros? Hora del show. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.